Lo que es hoy la actual Turquía, Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 10. Esta región ha sido muy curiosa también porque fue capital de lo que es el Imperio Otomano. Por sus 600 años estuvo este imperio y esa era la capital. Vamos a ver, capítulo 1, versículos del 6 al 10, libro de Gálatas o Epístola a los Gálatas. Cuando lo tenga me da un fuerte amén. Y mire qué bendición nuestra hermana María Elena se repitió con nuestra hermana Connie en los dos servicios, ¿verdad? Qué bien. Pastor Tito Campos, por favor, si nos ayuda con la lectura y con la oración al servicio. Amén, gracias. Gálatas capítulo 1, del 6 al 10, dice la palabra del Señor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a un nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Oramos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor, porque nos permites una vez más estar en el mejor lugar, tu casa. Preferiría, decía el salmista David, un día dentro de tus atrios que mil fuera de ellos. Gracias Señor, porque para nosotros es un privilegio estar en este lugar. Y ahora Señor, queremos que nos exhortes, que nos consueles y que nos edifiques a través de tu palabra. Usa tu siervo como siempre lo haces Señor, para que podamos ser instruidos y aconsejados a través de tu palabra. Háblanos al corazón, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias mi querido Pastor. Tomemos asiento mis amados. Los propensos a alejarse del Señor. Hay un versículo que siempre hay que tener mucha atención, el que dijo el apóstol Pablo, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Esta es una lucha diario mis amados. Y quisiéramos con este mensaje, el que no permitas que ninguna mala influencia humana o una mala doctrina pueda alejarte del Señor. Satanás puede usar personas, Satanás puede hacer que una media verdad parezca verdad, textos fuera de su contexto, o personas que creen que el Evangelio es sentir algo, dicen ellos, en esta iglesia no se siente en esta sí. Hermanos, realmente usted ha sido sellado con el Espíritu Santo, usted no tiene que sentir, usted tiene que estar convencido. Usted no tiene que recibir, es que ahí no lo tocan a uno, ni lo tocaré ni lo votaré. Porque no se trata de emociones, se trata de una fe viva, una fe real a través de las enseñanzas. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, a lo largo de, me imagino yo, usted, como yo hemos visto personas que lastimosamente comienzan bien en el Evangelio. Reciben a Cristo, se bautizan, posiblemente Dios empieza a transformar sus vidas, pero sucede algo ahí, pasa algo en sus vidas donde pueda ser que una persona les estropeó el seguir en los caminos del Señor. Tal vez le falló, tal vez fue un mal ejemplo, Pero nosotros siempre hemos dicho que la mirada en nuestra fe es en Cristo, no en los hombres. Amén. O muchas veces usted, por ejemplo, siempre he dicho, mis amados, que a la iglesia venimos a buscar de Dios. Venimos a querer salir, venimos a buscar edificación a nuestras vidas. No venimos a encontrar acá piedra de tropiezo. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque si usted no se enfoca, si usted no sabe en quién ha creído, quién sigue, posiblemente usted sea un propenso a alejarse de los caminos del Señor. Porque quizás usted viene, en el caso de nuestros hijos jóvenes, ¿verdad? Vienen porque nosotros los traemos. La pregunta es, ¿vinieran ellos de su propia voluntad? Esa es la gran pregunta, donde, mis amados, yo no quiero que usted sea propenso a alejarse de los caminos de Dios. Yo quisiera que esta carrera la terminemos cuando suene esa trompeta y todos nos vayamos con el Señor. Amén. Pero seguramente usted ha tenido esa experiencia y dice, ey, mira, fíjate que aquel hermano ya no se está congregando. Mira, fíjate que aquel hermano ya no está sirviendo. Pasó algo en él o en ella que ya no siguió. ¿Sí? Entonces, y mucho más grave todavía, que se alejan de Dios. A nosotros los pastores nos sucede, mire, entre los hermanos se prestan dinero, no se pagan. Entre hermanos se cuentan chismes y después se los cuentan. Y ahí, y se van de la iglesia. Y es que yo no puedo ver a ese hipócrita ahí. Yo no puedo saber a ese hermano ahí. Y yo le digo, pero mire, ¿y qué le ha hecho Cristo? Él no me ha hecho nada. Entonces, la iglesia no le ha hecho nada. Pero muchos tenemos, no tenemos el cuidado, por eso siempre le hemos recomendado y lo volveré a repetir. Hermano, cuando usted quiera tomar una decisión trascendental en su vida, porque mire, usted eligió a su familia. Uno no elige a nuestros padres. Tal vez elegimos nuestra pareja, ¿verdad? Deme un amén, mujeres. Usted eligió esa cruz, voluntariamente. Sí, usted dijo, vaya pues. Le voy a creer que la luna es de caso. Vamos a cortar flores, va a estar bien. Usted, voluntariamente. Eso lo eligió usted. Pero la familia, entonces mire, siempre he creído que uno está en la iglesia porque es Dios quien lo ha traído. Que usó personas, pero al final detrás de todo eso, ¿quién está? Es Dios. Entonces, si Dios quiere que usted se mueva, ¿a quién le va a consultar? Porque hay personas, hermano, mire, a mí me da tristeza esos que andan del tingo al tango, de iglesia en iglesia. Fíjese que hay ovejas que no les gusta vivir bajo una autoridad pastoral, sino que todo va bien mientras uno no les confronte sus errores o si no los… Es que a mí el pastor no me toma en cuenta. ¿Toma en cuenta en qué? Bueno, si la verdad es que cuando uno quiere servir, hasta hace cualquier cosa. Pero hay personas que, créanme, me da tanta tristeza en su vida de fe y solo andan de seminarios en seminarios de iglesia y lo peor es que ni aprenden nada. Escuchan mucho, pero no los veo que pongan en práctica en todas esas grandes capacitaciones que andan. Entonces, no son nada, no tienen una identidad. Estoy enojado, hermanos. La verdad que sí, pero mire, entonces yo he conocido también personas que, me acuerdo uno, iba a la iglesia, estaba estudiando conmigo y de repente me dijo, fíjate que, oiga, estoy visitando una sinagoga, me dijo. Bueno, qué bien, le dije yo, mira. Y ya a los dos meses me dijo, mira, ya me di cuenta que yo soy de la tribu de Levi, y me dijo, mira, le digo, para aquellos que son salvadoreños, mira, si vos sos güillo de allá de Santana, le dije, estar inventando. O sea, sentite orgulloso de ser salvadoreño, hombre. Y ya, de repente, el shalom apareció con el kippah, dejó su casa de oración, terminó judaizando. O sea, hermanos, ¿cómo vamos a retroceder? Mire, yo me siento, pero orgulloso de ser cristiano, usted. Yo me siento, pero orgulloso de llamarme cristiano. No me siento ni más ni menos con los judíos en la fe. No, al contrario. Si lo que ellos han rechazado, para nosotros ha sido una gran bendición. Pero qué triste ver, pero, y la gran pregunta, digo yo, ¿verdad? ¿Por qué cambió? No les fue suficiente Cristo. No les fue suficiente la palabra. ¿Qué más quieren, hermano? ¿Qué más andan buscando si en Jesús está la verdad? ¿Qué más andan buscando? ¿Qué más andan buscando si ya la rueda ya está inventada? Pero son ese tipo de personas que quieren saber mucho, pero quieren creer poco o quieren practicar poco. Y hay otros, no solamente que dejan su cristianismo, sino que cristianos que ya no son nada. Cristianos. Yo no voy a poner en duda de su salvación, pero hubo un estorbo ahí. Hubo un estorbo y que ninguna, para mí, ninguna justificación es correcta para dejar los caminos de Dios. Ninguna justificación es correcta para dejar de congregarme. Ninguna justificación es correcta para dejar de servir. Ninguna justificación es correcta para poder decir, mire, una cosa es que el Espíritu Santo te mueva y otra cosa es que tú te muevas por tus emociones, por tus inconformidades, por tus enojos, etc. Entonces, por favor, siempre es muy importante en esas decisiones, digo, trascendentales, porque muchos queremos una bendición de Dios o queremos estar en el centro de la voluntad de Dios y no somos obedientes, no somos obedientes. Entonces, mire, el apóstol Pablo, me encanta porque él siempre fue un verdadero defensor, un gran defensor del verdadero evangelio, porque aquí en Galacia pareciera que estaban mezclando la gracia con la ley y se molestó tanto y dijo, bueno, miren, ¿y ustedes qué les pasa? Si ustedes ya están volviendo a los rodimientos de la ley, nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Cuando les dije que recibieran a Cristo, no fue por sus obras, fue un acto de fe. Entonces, él condenó a esos falsos maestros. Yo no sé si usted puede, o bueno, aquí tenemos una eminencia, pastor, ¿me puede decir cuáles son esas características de un falso maestro? Señor, enseña ocurrencias alejado de la Biblia. Mire, toma de base otros la opinión de hombres y no la opinión de la palabra de Dios, o la Biblia pues. Me acuerdo que hay unos que les gusta andar dando capacitaciones y siempre digo yo, ¿verdad? ¿Y cuál es tu recorrido? ¿Qué has hecho? Solo andan, y hermano, se andan aprovechando de los ministerios. O sea, me da tanta tristeza esos falsos maestros y nosotros a lo largo hemos visto, por ejemplo, Evangelio de la Prosperidad. Y es un falso evangelio, donde se le enseñó a la gente que su fe era reflejada por la prosperidad, que si usted no era próspero era un mal cristiano. Bueno, y si Jesús dijo que a los pobres siempre los tendremos. Entonces, usted no se sienta mal y decir yo a saber por qué a mí Dios no me prospera. No, hermano, es que la prosperidad no es sinónimo de estar bien con Dios. Si algunos son prósperos, ¿por qué tienen movida? Mire, él condenó siempre esas enseñanzas donde, bueno, hasta debatió con el apóstol Pedro, pues le dijo, mira, vos cuando no están los judíos vivís como gentil y cuando vienen querés judaizar. Y qué tenacidad, qué valentía del apóstol Pablo. O sea, era un hombre que sabía en quién había creído y defendía su fe. Defendía, yo no sé, hablaba con un hermano y le decía, si hay algo que a mí me molesta, hermanos, es que hablen mal de Cristo. O sea, digo yo, me molesta, me ofende. Y dos, le soy muy honesto, que hablen mal de la iglesia. No pueden hablar mal de los hermanos, pero no de la iglesia. Porque la iglesia no es el nombre, hermano, es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia, la cabeza es Cristo. Y nosotros valemos por Cristo. Pero a mí, en lo personal, me indigna, me molesta y lo ponía como en comparación, como cuando aquellos que tal vez somos de Centroamérica, no sé, pero yo me críe cuando a mí me mencionaban mi mamá, eso era pleito. O sea, a mí me mencionaban a mi mamá, me la sacaban. Le decía yo, vaya, era de darme duro. Porque era tocarme algo sagrado. Así siento yo cuando se refieren a la iglesia del Señor, fíjese. No es que ahí van hipócritas. Sí es cierto. Todos somos hipócritas, hermano. A unos se nos nota, a otros no. Y hay hipócritas adentro de una iglesia y fuera de una iglesia. Si hipocresía todos tenemos, ¿cómo voy a condenar algo que yo también practico? Pero sigamos a esos, esa gente. Mire, él supo exponer con autoridad la salvación por medio de la gracia. Si usted ve, si lee esto, solo son seis capítulos de esta epístola. Y como dice, miren, cuando Abraham creyó, eso fue lo que se le aceptó, no fueron sus obras, sino el creer en esa promesa. Y le dijo, y en tu simiente, y esa simiente era Cristo, dijo. Y ahora nosotros somos parte de esa simiente, esa bendita bendición de la gracia. Ahora, mire, por eso siempre hemos dicho que el Evangelio, hermanos, tiene tres características. El Evangelio es sencillo. El Evangelio no es complicado. Hay hermanos que dicen, mira, ¿y por qué no estudias teología? No, pastor, es que eso no es para mí. Mire, el estudio de la palabra es para todos. Usted puede estudiar por llamamiento o puede estudiar por interés de la Escritura. Eso no se limite. Es que la Escritura solo es para llamados. No, el estudio de la Escritura solo es para llamados. No, es para también aquel que quiere saber más del Señor. Es sencillo. Sabe que el Evangelio es práctico. ¿Sabe quiénes lo complicamos? Nosotros los hombres con nuestros dogmas. Mira, hoy teníamos un gran debate con los de acomodación. Ponemos uno sí, uno no. Uno atrás, uno adelante. Eso es gran plática que nos ponemos nosotros a querer arreglar el mundo. Mira ahí el parqueo, ¿cómo lo hacemos? Y ponemos aquí cosas, hermano. Pero el Evangelio es el Evangelio. No la parte logística, no los asientos, no el uniforme. Es práctico. Es sencillo y es práctico. No es complicado, fíjese. Y el Evangelio, mis amados, es para todos. Y eso es donde se ve o se nota una iglesia donde se predica la sana doctrina. Donde no dicen, solo nosotros tenemos la verdad, solo nosotros tenemos salvación. No. Solo en Jesús hay salvación. Solo en Jesús está la verdad. Solo en Él. Porque Él presenta a través de la Escritura y el Espíritu Santo que nos convence. Pero el Evangelio es sencillo, práctico y para todos. Mire, aunque usted no lo cree. Fíjese qué lindo esto. El mismo libro que abrimos nosotros, los mismos libros, la misma lectura, tienen los niños de escuela bíblica. Y sabe que ellos aprenden más que usted, hermano. Sí, fíjese. No crea que andamos buscando otros libros. No, la Biblia es para todas las edades. ¿Sabe qué? Si usted viene con un corazón receptivo, nos puede hablar a los hermanos de 18 años, a los hermanos de 14, a los hermanos de 20, a los casados, a los solteros, a todos. A los sinvergüenzas iba a decir ya. Hermano, porque la palabra es viva y nos habla a todos. Pero claro, va a depender de quién. De usted, el que ponga ese interés y entender que el Evangelio es sencillo, práctico y para todos. Ahora sabe que en esto, porque me quiero centrar mucho, porque me preocupa, hermano, usted. Yo no quiero que usted sea el próximo en alejarse del Señor. Hay muchos que se nota o que pueden ser propensos a alejarse del Señor. Que se me desanime, que se desenfoque o que pierde ese deseo, etc. Mire, por ejemplo, hay personas que pueden mal influenciar tu vida con Dios y a uno le llamamos nosotros los mundanos. Hay personas que tal vez a usted le respetan su fe. A mí me pasa cuando estoy en algunas ciertas reuniones y solo hay gente inconversa y dicen, no, no digas chistes rojos por aquí que esté el pastor. Entonces, lo respetan a uno, ¿verdad? O los hermanos que trabajan, me imagino yo. Pero hay otros que no. Hay pastor que es todo, vamos a echar un par de cervezas. Ahí le pide perdón al Señor el domingo. Mira aquí está el hombre, ¿ve? Pero hay gente que usted si no tiene cuidado, que lo puede mal influenciar. Yo siempre digo, mira, ahorita ya viene, estamos noviembre, ya viene diciembre, ya vienen las fiestas, ya vienen las invitaciones. Y hay veces es tan peligroso que usted puede, sin imaginarse, puede caer en una tentación. Yo siempre digo, si usted no domina, si usted todavía no tiene ese dominio propio, a ver, ¿cuántos pueden estar en una mesa y pueden haber cervezas ahí y no toman? Gloria a Dios. Mire, los que no, hermana Rosita no puede, porque entonces agarra cuatro, ¿verdad? Gloria a Dios, gracias por su sinceridad, hermana. Mire, sí, hay veces uno dice, no, fíjate que no, yo mejor no voy porque peligroso. Y de eso se trata. Si el apóstol Pablo incluso le recomienda a Timoteo, y hasta le dice, ¿verdad? Mira, huí de las pasiones juveniles. O sea, porque hay cosas que uno no las va a poder gobernar. Entonces, si usted se conoce, yo siempre digo, según el hombre, el ser humano es, mire, algunos hoy han venido bien contentos, porque en su cartera andan 300 dólares y de los 300 dólares nos vamos a ir a acabar 100 ahora en la noche, ay, ¿de dónde, verdad? Andan contentos, pero otros tal vez andan tristes, algunos andan molestos y en esas emociones el enemigo se puede aprovechar, el enemigo le puede servir de tropiezo. Tenga mucho cuidado. ¿Sabe qué me preocupa a mí muchas veces? En este país, los matrimonios. Porque es un ir y venir de trabajo, horarios diferentes y si no tenemos cuidado en equilibrar, podemos ser tentados. Ni un amén. Mire, personas que a usted no le van a edificar mucho, los que son de una secta. La vez pasada me dijo un hermano, fíjese, pastor, que estoy en un estudio y los testigos de Jehová. O sea, mis amados, no estás haciendo nada. No sabes en quién has creído. Es que ahí ellos enseñan. ¿Enseñan a qué? Y lo decimos abiertamente porque es una secta que atenta contra el cuerpo de Cristo. Pero hay unos que son tan simples, hermano, que hay personas que, yo no digo que no les hablo, yo no digo que no comparta, pero cuidado, y ponen en duda su fe. Cuidado. Mire, personas que pueden ser muy peligrosos para usted son los religiosos resentidos. Y todavía estás yendo a esa iglesia, ¿o? ¿Onde es sinvergüenza? Para servirle a usted. Personas que, por A o B motivo, se van de las iglesias y tal vez tengan razón, pero si usted no tiene cuidado, le pueden enturbiar también su vida, su vida de comunión con Dios. usted tiene que aprender a delimitar y saber qué son las cosas correctas y hay personas que, si usted no tiene cuidado, los resentidos religiosos le pueden enturbiar su vida de fe. ¿Y sabe quién también es peligroso en su comunión? Uno mismo. Ten cuidado de ti mismo, le dijo Pablo a Timoteo. Así que, ¿sabe qué, hermano? Tenga cuidado de usted mismo. Amén. No sea sabio en su propia opinión. Usted quiere tomar decisiones trascendentales. Hay tres decisiones muy trascendentales. Una, usted ya sabe que es su decisión sobre su vida eterna. ¿Dónde la quiere pasar? ¿Habrá alguien aquí que la quiere pasar en el infierno? Vale. Entonces, es una decisión y esa decisión es personal. Reciba a Cristo. Si se levanta a ella, voy yo, porque los dos somos como aritos, somos matrimonio y usted sabe que somos uno solo. Es personal. No se trata de si quiere o no, se trata de usted. Una decisión muy trascendental es donde quiere pasar la vida eterna. ¿Y sabe usted que no sabemos cuándo nos vamos a morir? Vea el que está atrás de usted. Pregúntele cuándo se va a morir. ¿Sabe qué le va a decir? Muere usted primero. Es incierto. Y tenemos que estar listos y preparados. Saber que en cualquier momento, si Cristo viene, nos vamos. Y si me manda a llamar, estoy listo. Estoy completamente seguro que mi vida, que mi nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Ahora, por eso, tiene que estar convencido ahora de su eternidad. Dos, de que usted quiere ganarse el pan de cada día en esta vida. Y número tres, con quien quiere usted pasar todo el resto de su vida en compañía. a mí una de las cosas que usted no debe hacer es, mira, ¿y qué te parece mi novio? ¿O qué te parece que le digo que sí? ¿Y qué con esta persona va a estar? Es con usted. Entonces, cuando usted tenga que tomar tres decisiones trascendentales, mi recomendación es, mire, número uno, si usted tiene una buena comunión con Dios, Dios habla a través de la escritura, sin necesidad de hablar con nadie. Dios habla, usted tiene una disposición, una buena conexión con Dios, Dios habla a través de la escritura. Pero pensemos que muchas veces estamos confundidos. Yo siempre le sugiero, escuche unas tres opiniones de personas que usted considera sensatas. Y si las tres le dicen lo mismo y le contradicen lo que usted quiere hacer, Dios quiere evitarle un problema. Amén. Pero tenemos que tener esa humildad para aceptar la persuasión. Yo pienso con estos cristianos de Gálatas, que el apóstol Pablo que hizo, mire, le mostró y le dijo, miren, el judaísmo o la ley, esto nos ayuda para mostrarnos lo pecador que somos y buscar de Cristo. Él cumplió la ley por nosotros. Entonces, pero de repente hubieron malas enseñanzas y ellos querían judaizar, querían guardar el sábado, querían practicar todas aquellas cosas que ya no, ya no les sirven en esta dispensación. Entonces, empezaron a ser mal influenciados. Por eso, al final digo yo, Dios utilizando al apóstol Pablo para poder persuadir, pero va a depender de qué, de que tanta humildad tengamos nosotros para lograr esa, perdón, la redundancia, esa persuasión. Pero si usted no es humilde no va a aceptar, no va a reconocer los errores, que yo sé que eso muchas veces a nosotros los adultos nos cuesta, reconocer o aceptar donde estamos fallando. Entonces, mire, ¿quiénes son propensos a alejarse de Dios? Número uno, los que no se conforman con las verdades y las enseñanzas bíblicas. Ese es un hermano. En toda iglesia, en toda iglesia de Cristo, ahí hay suficiente. Está el Espíritu Santo y está la palabra de Dios. No hay otro libro, es la Biblia. Entonces, hay personas que no se conforman con las verdades y enseñanzas bíblicas. No hay otro evangelio. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Entonces, en primer lugar, mis amados, ¿quiénes son propensos a alejarse de Dios o de sus caminos? Los que no se conforman con las verdades y enseñanzas bíblicas. Bueno, la salvación es por gracia, por medio de la fe. Hermano, la salvación no es por perseverar, la salvación es por creer. Tiene que estar firme en esas convicciones. Entonces, la palabra de Dios es suficiente para nosotros. Es suficiente. Por favor, desarrolle ese buen hábito de una buena oración y una buena lectura bíblica. Y no se va a dar una idea cómo su vida espiritual va a mejorar. Y número dos, hermanos, usted va a andar más fortalecido en su fe. Entonces, mire, en segundo lugar, ¿quiénes son aquellos propensos que se pueden alejar de los caminos de Dios? Ya le dije, los que no se conforman con las verdades y enseñanzas bíblicas. Mire, hay estudiantes que cuando entran a la universidad o algo, empiezan a enseñarle cosas, como por ejemplo, cómo se formó el universo y empiezan, que ves, a través de una explosión. Pero mi Biblia dice que en el principio creó Dios, los cielos y la tierra. Entonces, yo sé en quién he creído. ¿Me entiendes? Pero hay que tener, conformarme con lo que dice la Biblia, no con lo que dice el hombre. Ahora, número dos, mire, los que terminan siendo discípulos de un hombre y no de Cristo. Esos terminan alejados de Dios. Los que terminan siendo discípulos de un hombre y no de Cristo. Allá el apóstol Pablo reprende a los de Corintio y dice, miren, ustedes andan diciendo que unos son de Apolos, otros son de Pedro, y menos mal, yo no recuerdo si ni bauticía a ninguno, dijo, para que no dijeran yo soy de Pablo, porque son carnales, porque la iglesia solo es una, hermano. Realmente nosotros debemos entender esa parte de que nosotros no somos discípulos de un hombre, nosotros somos discípulos de Cristo, de Jesús. Porque dice, no que haya otros, sino que haya algunos que os perturban queriendo pervertir el Evangelio de Cristo. Mire, una de las cosas muy importantes que usted como creyente debe de darle vida, dejarse dirigir por el Espíritu Santo. ¿Por qué, Pastor? Porque Él nos consuela, porque Él nos guía y Él es el Maestro por excelencia. Déjese dirigir por el Espíritu Santo. Ahora, recuerde, hermanos, que muchos, en ocasiones, a mí me enseñaron este dicho, mire, no le pidas pan al hambre. ¿Amén? Mire, ¿sabe cuál problema? Qué vergonzoso es para algunos que a una persona que no sea cristiana le diga, Dios lo use para darle un consejo. Si usted es luz, hermano, usted es la sal de la tierra, Dios lo ha puesto a usted para que usted le muestre el camino al cielo. Pero en nuestras aflicciones, yo no sé si usted ha tenido problemas que de repente alguien que no es cristiano le dice, no se aflija, recuerde que usted tiene fe, le dice a uno. No le han dicho así. No se preocupe, recuerde que por algo está yendo usted a la iglesia. Y uno dice, esta persona que ni se congrega, toma, fuma, roba, mujeriega, me está dando un buen consejo. No, hermano, lo que pasa es que nosotros, fíjese, no permitimos dejarnos dirigir por el Espíritu Santo. Número tres, porque el tiempo nos avanza, no quiero que le remolquen el carro, hermano. ¿Quiénes son propensos a alejarse de Dios? Primero dijimos, los que no se conforman con las verdades y enseñanzas bíblicas, los que terminan siendo discípulos de un hombre y no de Cristo, los que sólo buscan entretención y no edificación. Yo tengo un problema. Mis amados, pues cada quien tiene su propio estilo para predicar y pues yo no me gusta ser ni tan serio, me gusta ser un poco gracioso, pero fíjese que a veces los hermanos se acuerdan más de los chistes que de las enseñanzas y eso me cae mal, fíjese, porque usted debe retener lo bueno y guardar ese chiste para los malos ratos, amén. Pero mire, la iglesia no es entretención, es edificación. recuerde, entonces usted debe tener ese interés y preocuparse por su crecimiento espiritual. Mide hermano, evalúe cuánto ha crecido, evalúe cuánto le ha permitido al Espíritu Santo obrar en su vida. Ahora, bueno, no sé usted, pero en lo poco que yo tengo de ser cristiano, yo conozco ovejas que van a un seminario de esto, van a una capacitación de esta, que van a no sé dónde, que van aquí, que van allá, que ya casi pueden viajar a Marte, hermano, y nunca practican lo que aprenden. Tienen 70 certificados de no sé qué y su vida la misma o peor. ¿Sabe por qué? Porque le gusta oír, pero no le gusta practicar. Nosotros, los verdaderos discípulos, escuchamos las enseñanzas del Señor y nos preocupamos ¿por qué? Por practicarlas. Que hay cosas que no son fáciles, porque hay cosas, hermano, que créanme en lo personal, bendecir a un enemigo, qué difícil es. Qué difícil es decir, Señor, bendice a mi suegra. No, hermano, eso es tremendo. Sí, pero mire, yo no sé si usted en algún momento le ha tocado vivir ese versículo, honra le es pasar al hombre la ofensa. o sea, que le han ofendido y está la persona y usted quiere saludarlo con mano abierta o con mano cerrada y el Espíritu Santo le recuerda que usted es cristiano y que usted dice tengo que callarme, que usted dice no vale la pena. Claro, porque usted quiere crecer y no solo quiere entretenerse en su vida de fe. Y por último, mis amados, para terminar, porque le digo, yo no quiero verlo que usted sea parte de esa estadística de aquellos, o sea, no me cabe la cabeza. Mira, te cuento, el pastor Cristóbal se hizo Hare Krishna, ahí anda el todo rapado, anda una manta con caites, ahí anda detrás. ¿Qué le pasó? Hermano, yo ya lo he visto. Personas que han caminado en el Evangelio pero se salieron porque dicen ellos que buscaron algo más. Con Cristo estamos completos, iglesia. No necesitamos. Créamelo, no necesitamos, con Cristo estamos completos, no necesita usted esa experiencia religiosa, eso es para Enrique Iglesias que creo que sacó esa alabanza, ¿verdad? Amén, va, gloria a Dios. Entonces, mire, yo no quiero que usted termine en una secta, yo no quiero que usted termine fuera de los caminos de Dios, yo no quiero que sea usted parte de esa, de ese montón de gente que termina fuera de la secta por una mala influencia, por una mala enseñanza. Entonces, hemos dicho, mis amados, los que se conforman, los que no se conforman con las verdades y enseñanzas bíblicas, los que terminan siendo discípulos de un hombre y no de Cristo, los que buscan entretención y no edificación y por último, ¿quiénes son aquellos propensos muchas veces a salirse de los caminos del Señor? Los que buscan reconocimiento de hombres y no de Cristo. Esos también. Mirabos, ¿por qué te saliste del ministerio? No, ahí ni las gracias dan. No digo que es malo, que es bueno, pero fíjese que debe de trascender, hermano, seamos ya maduros en la fe, seamos cristianos, hombre, cristianos bíblicos. ¿sabe? Si usted lee la escritura, ahí no andaban siendo premiados, ahí dice, cuando ustedes los halaguen, digan, siervos inútiles somos, eso digan, lo que teníamos que hacer, eso hicimos, porque ningún crédito es para el pastor, ningún crédito es para un servidor, ningún crédito es para una iglesia, todo el crédito y la gloria es para Cristo. Entonces, cualquier cosa que usted haga, lo que usted tiene que sentir es satisfacción que se lo hizo a Dios. Hermano, si, y le voy, y todavía el apóstol Pablo en esta epístola dice que miremos cómo sobre edificamos, porque Dios puede poner a prueba eso que usted edifica y dice, y si su edificio obra es de heno, jaraca, no tiene que ser de plata o de oro que prevalezca, porque todo, Dios no es injusto para olvidar sus lágrimas, lo que usted hace por el Señor, pero mire, yo siempre he dicho, desee mejor los premios eternos que los terrenales, cuando usted se muera, aquí le vamos a dar una medallita, cuando usted se muera, ahí va a quedar y de repente van a llegar los hijos, los nietos, mira, guardarlo el abuelo a meterlo a una caja y ahí se quedó, en cambio, realmente, si usted hizo todas las cosas para Dios y no esperó reconocimiento de los hombres, allá en el cielo va a ser premiado, allá en el cielo, aquí le queremos enseñar a que usted no busque vanagloria de hombres, sino que sienta la satisfacción de que le ha servido al Rey. Mis amados, por eso dice, mire, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, debemos de entender y aprender que todo obrar es para el Señor y no para los hombres, nuestras acciones más allá de agradar al hombre son a nuestro Dios, por favor, si no usted de repente ya no va a servir, si no de repente usted ya no va a hacer algo para Dios, mira ahí y te dieron las gracias, mira ahí y te lo agradecieron, bueno yo no digo que no es malo, que no es bueno, pero no trasciende, no trasciende y Dios tiene, sabe que tiene Dios, las maneras de cómo probar lo que andamos en el corazón, Dios tiene sus maneras de probar lo que andamos en el corazón o si realmente para, con qué intención hacemos las cosas, fíjese, a mí ya me ha pasado, me ha pasado digamos con mi iglesia central, hacemos algo, oramos algo o tenemos un gran historial, pues digo yo y yo porque quiero esperar el agradecimiento del hombre, lo que tuvimos que hacer hicimos, pero no ando, he aprendido a que no me afecte, no me mueva, no deje de hacer lo que tengo que hacer sólo porque alguien no me felicitó, no me lo agradeció y por qué lo hago y para quién lo hago, lo hago para que me mencione en el chat de pastores, lo hago para ser mencionado en Radio Bautista o realmente lo hago porque es nuestro deber como iglesia del Señor y los créditos no deben de ser para un pastor, no deben de ser para una iglesia, debe ser la gloria y la honra para el Señor Jesús y a muchos les afecta, se enojan, ah pues ya no dimos porque no me dieron una placa, ah pues ya no fueron, hermano, para quién y por qué hacemos las cosas, con qué intención y para quién lo hacemos, porque a algunos les afecta tanto que eso es proclive que se mueven del Señor, así que mis amados es mi deseo que usted no sea de esos propensos sino al contrario que sigamos peleando la buena batalla hasta que Cristo venga, démosle un fuerte aplauso al Señor, vamos a orar. Amatísimo Padre que estás en los cielos, qué triste es que la historia enseñe Padre Santo que muchos terminan saliéndose de tu gracia, terminan Señor en sectas, terminan mi Dios alejándose de la iglesia donde se predica la sana doctrina, terminan Señor haciendo su voluntad y no la tuya, mi Dios esos que son propensos a alejarse de ti son aquellos, mi Dios, que no se conforman con las verdades y enseñanzas bíblicas andan buscando algo más Señor en sus vidas vano porque todo lo enseña tu escritura no hay nada nuevo en segundo lugar Señor porque terminan siendo discípulos de un hombre y no de Cristo Señor en nosotros creemos que el ministerio está dirigido por hombres y por ello somos imperfectos lo importante que en toda iglesia esté siempre tu Señor presente corrigiendo mi Dios aquellos errores aquellos deficiencias pero eso no quita Padre bendito que acá no se predica la sana doctrina te agradecemos Padre también porque nuestra vida de fe el esfuerzo el sacrificio queremos edificar seguir edificando nuestra vida Señor seguir experimentando esa bendición de crecimiento espiritual conocimiento bíblico Padre por eso te pedimos Dios que más allá de este poco tiempo que tal vez te dediquemos a ti sea nada más el inicio Padre Santo el mandamiento de no dejar de congregarme como muchos tienen por costumbre pero si Padre tener esa satisfacción que venimos a crecer en el espíritu ahora Señor lejos esté de nosotros cualquier cosa que hagamos cualquier cosa que pongamos sea para recibir un reconocimiento de hombre Señor mi Dios nosotros hacemos las cosas porque así lo enseña su palabra y nos sentimos satisfechos Señor de haberlo hecho para usted por eso distancienos de cualquier cosa que nos quiera afectar el obrar que hacemos para usted Señor bendiga Padre bendito la vida espiritual de mis hermanos porque sería triste Padre que algún estorbo en sus vidas los alejen de la iglesia los alejen de su servicio o terminen Señor en falsas sectas gracias te damos ahora voy a hacer un llamamiento para aquel que nunca ha recibido a Cristo repita después de mí esta oración amantísimo Padre que estás en los cielos este día yo te recibo como mi suficiente salvador personal creo Jesús que tú eres Dios que moriste en esa cruz por todos mis pecados Señor hoy me arrepiento soy pecador perdóname gracias Padre por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar gracias Jesús porque el día que tú vengas por tu iglesia o tú me lleves a me toque Señor vivir mi último día de vida en esta tierra tú me llevarás al cielo porque te he recibido en mi corazón amén y amén Señor te queremos pedir por este ahí